Vivo every day high, ya yo soy pana full de los japoneses Pensé que ustedes se quitaron, ya tienen quince meses Caso los days, no sleep, uno se amanece Ya me cansé de Gucci después de un par de meses Este flow está bien caro, choqueo bitch, no le paro What is niggas to be hanged, ya mismo lo pongo claro Estamos arriba y es privado, ella solo quiere un malo Ella solo quiere un malo, malo, malo Este flow está bien caro, choqueo bitch, no le paro What is niggas to be hanged, ya mismo lo pongo claro Estamos arriba y es privado, ella solo quiere un malo Ella solo quiere un malo, malo, malo Toda la careta yo la vi, por eso fue que me moví These niggas really don't want smoke, aquí toditos fuman weed Te podemos fumar tío, te dejamos on a tee Los palos son más largos que los mismos que juegan o beat Estando pila en todas las discos, se enamoran la baby Tú nunca te llevas ni una, yo me llevo como tres Mejor ni te compare porque yo le llevo lead Estamos calientes como cuando LeBron jugaba en lo beat Si tú te quieres hacer la uña, también hazte los feed Yo te lo pago, everything is on me Cuando lleguemos a la casa, ven, put it on me On me Este flow está bien caro, choqueo bitch, no le paro What is niggas to be hanged, ya mismo lo pongo claro Estamos arriba y es privado, ella solo quiere un malo Ella solo quiere un malo, malo, malo Este flow está bien caro, choqueo bitch, no le paro What is niggas to be hanged, ya mismo lo pongo claro Estamos arriba y es privado, ella solo quiere un malo, malo, malo Me dice que soy su malo, malo, malo Este flow está bien caro, choqueo bitch, no le paro What is niggas to be hanged, ya mismo lo pongo claro Estamos arriba y es privado, ella solo quiere un malo Ella solo quiere un malo, malo, malo Si, 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 si